¿Qué es la independencia de Cataluña? Permítanme hacer un razonamiento al revés, desde el cariño y el respeto. Sí, si como pienso, la independencia de Cataluña como objetivo es imposible, repito, imposible, galopar hacia un imposible puede provocar una fractura política y social que nos cueste soldar 30 o 40 años y perder de nuevo energía y tiempo para recuperarnos, recuperarnos con esfuerzo, haciéndonos cargo del estado de ánimo de la gente. No creo que vayamos a asombrar al mundo por la rapidez y la velocidad con que vamos a estar, no sé en qué división. Yo creo que la federalización es una buena idea, pero ahora mismo no estoy al tanto de la postura de Corcuera, No, no. Yo creo que la federalización es no solo una buena idea, sino la única salida. Yo tengo una idea bastante clara. ¿Y el PSOE? He gobernado con esa idea clara 14 años. ¿Y el PSOE actual la tiene? También lo creo. Tengo algunas discrepancias, a pesar de que respeto mucho a Pera Navarro, con este debate sobre el derecho a decidir sin definir qué quieren decir.